¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Ultrasol y Ultraluna en el canal de Spins! ¡Hola compañero! Yo soy Spins, el que sube la luna modificada. Porque sí, yo voy a estar jugando a Ultrasol y Spins estará jugando a Ultraluna. Cosas importantes de esta serie. Lo primero, que la vais a estar viendo cuando ya esté probablemente toda grabada. Esta es una serie que probablemente esté empezándose a publicar en junio. Y bueno, es para los meses de verano que vamos a tener una serie de series ya pregrabadas. O más o menos pregrabadas. Por eso es que después hay menos tiempo en esas fechas. Menos tiempo, menos ganas, más calor, etc. Exactamente. Y después también están todas las vacaciones de por medio, temas de viaje, en fin. Lo dicho. ¿La idea con esta serie cuál es? Pues pasándose el juego de forma normal. Ni Noodlock, ni Random Lock, ni nada. Normal. Lo primero, porque yo nunca me he pasado el modo historia de estos juegos. Solo se lo ha pasado Spins. Pues yo me pasé el de luna. Que os voy a decir, yo en mi canal voy a ser bastante crítico con el juego. O sea, como sea muy parecido al luna, vamos a ver la que vamos a liar aquí. En mi caso, pues no. Porque no sé cómo es el modo historia. No lo he visto de nadie. En su momento lo jugó Spins. Lo he dicho. Yo parto de cero para el modo historia. Casi mejor. Y bueno, la idea es hacer combates cada X episodios, como solemos hacer siempre. Y así, pues bueno, hasta el final. Exactamente. Y a ver que gane el mejor entrenador de Pokenitos. Sí, eso dicen. Así que bueno, nos separamos. Te voy a decir una cosa. Yo normalmente suelo perder. Bueno, depende. El Random Lock de Esmeralda mejor no lo contemos, porque era un Random Lock además. Bueno, pero igualmente vaya para el izón. En fin, que eso. Que nos vamos a separar. Cada uno pues se va a ir a su canal. Y ya sabéis. Pedidos arriba. Y a ver quién gana aquí. Y, y... Si os gusta la serie y tal, y luego queréis algún Random Lockdown en otro Pokémon, pues igual os podemos llegar a estudiar dependiendo del apoyo que tenga la serie. Exactamente. Porque Pokémon tiene un apoyo muy irregular. Sí, es un poco extraño. Y bueno, episodios de 30 minutos, ¿eh? Recuerda. Que sí, tengo el cronómetro aquí listo para darle al play. Pues venga, voy a mutearme en nuestra sala de... de hablar de estas, de audio. Lo mismo digo. Vale, pues. Idioma español. Y bueno, esto no le hagáis mucho caso. Ya sabéis, Citra, hay algunas cosas. Lo bueno es que el juego está en perfecto español después. Pues no hay ningún problema, derivado del emulador. Y además, su rendimiento es francamente bueno. Estoy sorprendido. Selección confirmada. Tienes una llamada del profesor Kukui, de la región de Alola. Espera un momento. ¡Hola! ¿Qué tal andamos? El día de tu mudanza a Alola está a la vuelta de la esquina, ¿eh? La región de Alola está compuesta por varias islas. Un archipiélago para los entendidos. Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones. Como lo oyes, vivimos rodeados de Pokémon. Son criaturas curiosas a más no poder. Están por todas partes. En la hierba alta, en las cuevas, en el cielo, en el mar. Los Pokémon nos suelen sacar las castañas del fuego. Y nosotros correspondemos ayudándoles. Los entrenadores Pokémon, por su parte, también combaten con ellos. Rockcroft, Cutiefly, quietos. Esperad a que termine y luego hablamos. Y luego jugamos, ¿vale? Para darte a conocer a los demás, ¿podrías refrescarme un poco la memoria sobre ti? ¿Cuál era tu foto? ¿En serio? ¿No te vamos a ir a una videollamada? ¡Oh, shit! Esto me sorprende. Pues este mismo. ¿Y tu nombre? Vale, aquí viene uno de los momentos típicos de Cita. Aquí se va a ralentizar un poquito. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ah, ¿ahora qué pienso? Si puedo poner el nombre así. Vale. Y ahora me imagino que indro. No, 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 no. No me la líes. Ahí estamos. ¿Tordak? Vale, perfecto. Así se lo haré saber al personal. Tornak. ¡Piu! Ese nombre tiene gancho. Te azota la energía de una patada tropical. Pues eso, no veo la hora de conocerte en persona. Bye, bye. ¡Oh, Dios! ¡Qué profesor más raro! Tornak, será mejor que empecemos a preparar la mudanza. Esto debe de ser mi madre, seguro. ¿Qué pasa en los juegos de Pokémon? Que el padre siempre se va a por tabaco y nunca vuelve. Que yo sepa solamente hay un juego de Pokémon en el que esté el padre. Y es un entrenador de gimnasio, por cierto. ¡Wow! ¿Qué es esto? Uy, lleva algo en toda la mochila. Vale, estos son malos, seguro. Esa cara tiene que ser malo. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué mal rollete! ¿What? ¿Teletransporte? ¡Pokémon Ultra Sol! Sé que un montón de gente lo ha subido ya y todo eso. Pero tenía ganas. Tenía ganas de jugar a Ultra Sol. Porque... Aunque he jugado mucho a Pokémon Luna y eso... De la historia no tengo ni idea. Tres meses después. ¡Oh, Dios! Y tengo la garganta ahí como... Con picor. ¡Anda tú! ¡Un miauz! Es un miauz a Lola. Obviamente. Estamos en a Lola. Entonces han pasado tres meses. Tres meses desde que me mudé. ¡Ah! Mira como nos da la bienvenida a Lola. A Lola este sol tan radiante. ¡Qué calorcito tan agradable hace aquí! Bueno, manos a la obra. Voy a ponerme a desempacar las cajas. Entonces acabamos de llegar. Hemos tardado tres meses en llegar, ¿eh? ¡Miauz! ¡Llama a Tornak! Y nosotros tenemos un miauz normal. ¿Algún día se les ocurrirá a los señores de Nintendo poner las... Las voces a los Pokémon en vez de sonido? Porque solo lo han hecho con Pikachu. ¡Oh! Pero que grande es esa... Esa Switch, ¿no? ¡La base es enorme! ¡Miauz! 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 Está totalmente ignorado. ¡Ah! Vale, aquí ya me puedo mover. Estaba esperando a ver si se movía solo el personaje. ¡Hola, miauz! ¡Es una consola que puedes llevar contigo para jugar donde quieras! Nintendo ve un pequeño fallo en vuestro plan de marketing. Si es para jugar donde quieras, me la debería llevar. Es el autógrafo de un famoso líder de gimnasio de la Legión de Canto. Pone... ¡Good luck! Hasta en un globo terráqueo tan pequeño como este, se aprecia la diferencia entre Canto y Alola. ¿Ah, sí? Estamos en África, entonces. Cariño, recuerda estas dos máximas indispensables para todo aventurero. Tena el aventurero número 1. Abre el menú con el botón X. Y la número 2, a continuación pulsa el botón Y para guardar tu progreso. Vale. Bueno saberlo. ¡Has dormido como un tronco! Estabas cansado tras el viaje, ¿verdad? Hace un día estupendo aquí en Alola. Encanto como estarás lejos, ahora mismo será de noche. Bueno, estarás impaciente por ver qué Pokémon hay en Alola, ¿no? ¡Pues no sé! Estaba durmiendo al fin y al cabo, así que muy ilusionado lo parece que esté. ¡Ay, cómo eres! Emocionate un poquito de vez en cuando, ¿no? Ahora vivimos en Alola, que es uno de los destinos turísticos más populares. Seguro que los Pokémon que viven aquí son todos amistosos y están de buen humor. ¿Por qué no vas a dar una vuelta a ver si te encuentras alguno? Venga, cariño, arréglate un poco antes de salir. Tienes colgados del perchero de tu cuarto una bolsa y un sombrero. Por cierto, me parece que te dejé una guía de máximas encima de tu escritorio. ¡Ya! ¿Te parece? ¿Seguro que te parece? Creo que sabes perfectamente que la dejaste ahí y además abierta por la página correcta para que yo lo leyera. Algo me dice que el rol de este personaje es un poco dejado, ¿no? Has examinado el perchero. Has cogido el sombrero y la bolsa que había colgados. Veo un pequeño fallo en el plan. Supongamos que estaba durmiendo en el pijama. ¿Voy a hacer mi aventura en pijama? ¡Oh, cielos! ¡Mi sueño ha hecho realidad! ¡Voy a hacer una aventura Pokémon en pijama! ¡Veo que ya lo tienes todo a punto! Recuerda, cielo. Si caminas sobre la hierba alta, ten mucho cuidado. Ya estoy deseando tener otro Pokémon en casa. Bueno, no te entretengo más. Vete directo al pueblo Lili. ¡Es todo, mamá! ¡No tengo Pokémons! ¿No es un poco peligroso mandar a un niño pequeño con tantos Pokémon salvajes que podrían atacarme en cualquier momento? ¡Peina las olas de tirabuzón en tirabuzón! ¡Márcate un tonel a la izquierda y otro a la derecha! ¡O salpica el olindo con un especial Magikarp! Sea cual sea tu nivel, no esperes más y ven a rizar el rizo bajo el cielo azul de Alola. ¡Disfruta del Surfeo Mantín! ¡Surfeo Mantín! Eso me suena un montón. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Tiene más habitaciones! ¡La casa del protagonista! ¡Sí! La cama de Meowth apenas está usada porque suele acabar durmiendo en la de su dueña. ¡Madre! ¡Se me hace rarísimo cómo es esta cama! Pero luego pienso en cómo son muchas camas japonesas y se me pasa. Vale, no se puede interactuar con nada. Indudablemente, acabamos de mudarnos entonces. Hemos tardado tres meses en venir. ¡Este fregadero está nuevecito! Es una nevera nueva, recién comprada aquí, en Alola. Parece que mamá ya ha comprado algo de comida e ingredientes para cocinar. En fin, vámonos de aquí. ¡Vamos a conseguir nuestros primeros Pokémon! No sé muy bien cómo lo haremos, pero lo haremos. ¡Uh! ¡Un coche! Es el coche de la familia que tu madre usa para moverse por la isla y hacer los recados. ¡Llamadme loco! Pero, ¿cómo vamos a sacar el coche de ahí? No es como que haya mucho espacio aquí para moverse y maniobrar y sacarlo. Hay algunos fallos de diseño en el hogar de esta familia. Ruta 1. ¡Ten cuidado! Es peligroso acercarse a los Pokémon cuando están combatiendo. ¡Ah! ¿Estás combatiendo? No tenía idea. Después de haber estado jugando al Pokémon Oro de la Game Boy Color, ¡menudo cambio! Porque el último juego de Pokémon que subí al canal fue el Pokémon Oro. Si mantengo pulsado el botón B, se me van los pies y me pongo a correr. ¿Te gusta la canción que me he inventado? ¿Por qué los juegos de Pokémon me tratan como si fuese un robot? ¡Como si hubiese una persona dentro de mi cabeza pulsando botones! ¡Oh cielos! ¡Hay una persona pulsando botones en mi cabeza en realidad! ¡El poder que tiene la tecnología es increíble! ¡Te permite interactuar con gente de todo el mundo sin moverte de tu plaza! ¡Quiero decir, de tu casa! ¡Cada día es una fiesta! ¡Un festival! ¡Festiplaza! ¡Algo se acerca por la hierba alta! ¡Oh, sí! ¡Me parece que me van a comer! ¡What? ¡Yun! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso, eso! ¡Huye, cobarde! ¡Huye, cobarde! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Ya te deconozco! ¡Pero si eres Tornak! ¿Estás bien? ¡Me he llevado un buen susto! ¡Yo también me he quedado de piedra! Ver a Pokémon tomar la iniciativa de esa manera para acudir en tu ayuda, no se ve todos los días El caso es que por fin puedo darte la bienvenida a Lola Un auténtico paraíso para los Pokémon Encantado de conocerte en persona, yo soy el profesor Kukui En Alola la gente y los Pokémon viven juntos en armonía, ayudándose mutuamente Y es que si te acompañan tus Pokémon, puedes llegar a todas partes Necesitas tener un fiel compañero a tu lado por si te asaltan a la chepa algún Pokémon salvaje Que brule por la hierba alta ¡Míralos qué monos! Permíteme que te presente a los tres Pokémon que te acaban de ayudar Ese es Rowlet, un Pokémon de tipo planta Aquí está Litten, un Pokémon de tipo fuego Y este es Poplio, un Pokémon de tipo agua Ahora viene lo mejor Uno de ellos se convertirá en tu compañero de aventuras ¿Por qué no los tres? Si parecen muy felices ¿Será por eso que se han lanzado tan decididos a ayudarte? Pues venga, elige a Chiquitín que prefieras tener a tu lado Veamos Aunque en el futuro probablemente tenga los tres Y yo tengo bastante claro con quién voy a empezar ¿Con cuál de estos Pokémon te quedas? Vamos a quedarnos con Litten De siempre, suelo empezar con el Pokémon de tipo fuego Y me mola mucho al menos esta primera fase de Litten No recuerdo cómo son sus evoluciones Así que ya veré cómo son Pero al menos en la pre me encanta Litten usa movimientos de tipo fuego Pero mantiene siempre la sangre fría ¿Te decantas por Litten, el Pokémon de tipo fuego? Sí Probablemente Sphinx erija a Rowlet Porque le encantan los búhos Por otro lado Es posible que me quiera sorprender escogiendo al de tipo agua Madre mía, cara de felicidad Has elegido a Litten ¿Motes? Pues no, en principio no No suelo ponerle emotes nunca a los Pokémon Así que te decantas por Litten, ¿eh? Tengo la impresión de que haréis buen equipo Ahora que cuentas con un Pokémon a tu lado Podemos decir que ya eres un entrenador con todas las leyes de ley Toma esta Pokéball para que Litten pueda ir contigo a todas partes Muy bien ¿Qué tal si emprendemos el camino a Pueblo Lili? Es hora de que conozcas al Kauna ¿Por qué? Es el Kauna quien te ha ofrecido como regalo uno de estos tres Pokémon Así que vamos a visitarlo para que vea que has elegido a Litten Lo mismo hasta tu obsequia con algo más Los Kauna son los entrenadores más fuertes de la región Son imbatibles para la gente normal como tú y como yo Ya, eso dicen Seguro que aunque lleva años y años entrenándose Llega alguien como yo recién llegado y lo derrota Llamadme loco, pero me parece que soy adivino Continúa por allí y verás a Pueblo Lili Eh, no está muy lejos Puedes meter a Litten dentro de la Pokéball que te entregue antes ¿Por qué? Ash Ketchum lleva a Pikachu a su lado todo el rato y nadie le dice nada Oh Vale Un Junko salvaje te corta el paso Madre mía, es el mismo de antes Ha venido a por más Uh, empiezo con Ascuas Esto está rotísimo Aunque un momento Si el rival elige al de tipo agua me va a destrozar Bueno, pensemos Que el rival no va a empezar con un ataque tipo burbuja Y me va a reventar Vale, vamos allá De vez en cuando hay una pequeña ralentización Pero bueno, es una cosa muy muy leve ¿Qué es esto? Ruta 1 Por algún lado hay que empezar Pues ya que lo dices Oh, combate Venga, que tú puedes Desiste un poco más Venga, Meowth Arañazo Yung Espero que Yo no me No me imagino los combates Pokémon Algo así Me los imagino mucho más movidos A veces te puedes encontrar porciones tiradas por ahí Y si se las das a un Pokémon que esté herido Te restaurará PS Has encontrado una poción Siempre me ha llamado la atención en el mundo de Pokémon Como todo lo que te encuentras tirado Tiene aspecto de Pokémon Oye, oye ¿Qué Pokémon vas a elegir como compañero? Uy, te vas a ir el rival Ah, cierto Me llamo Tilo Estaba ansioso por elegir nuestros Pokémon Estaba tan ansioso por elegir nuestros Pokémon Que he decidido venir a buscarte yo mismo Anda tú, Litten Te has escapado de la Pokéball, ¿eh? ¡Guau! ¡Cómo mola tú, Litten! Un momento ¿Quiere eso decir que ya se te gita tu Pokémon? Perdona, Tilo Tornac ha tenido cierto contratiempo en la ruta 1 Que ha precipitado un pelín las cosas Bueno, no pasa nada No, dice Tilo esto Bueno, no pasa nada Cosas del destino Pero tú puedes elegir uno de estos dos, Tilo ¿Cómo se exhiben los dos para ser elegidos? Entonces, mi compañero será Rowlet ¡Te elijo a ti! ¿El tipo planta? Vale, esto es nuevo para mí ¡Alola, coleguita! Así que Alola significa hola también Tenía claro que desde hace la tira de tiempo Que ibas a ser mi compañero de aventuras ¡Je! Pues menos mal que no lo he elegido Si no, te habría fachafado la ilusión Tú y yo nos lo vamos a pasar La que te bomba Profesor, cuide bien de Poplio ¡Pobre Poplio! ¡Nadie se lo ha quedado! ¡Dámelo a mí, profesor! Yo lo cuido Ya no creo que lo haré, Tilo Bueno, Poplio y compañía Va siendo hora de regresar a los Pokéballs ¿Por qué? Déjalos libres Oye, a Rowlet y a mí nos gustaría pedirte un favor ¿Te gustaría ser nuestro primer rival en un combate Pokémon? Nah, ahora mismo no Bueno, estaré esperando aquí para echar ese combate cuando quieras Y te quedarás muchos años Porque pienso pasar sin que me veas ¡Oh, mierda! Venga, combatamos ¡Genial! No, es el Pucucuyo que lo dice Maldita sea, te voy a fijarme más en los nombres ¡Genial! En tal caso, asegurémonos de que Tuliten está en plena forma Créeme, no va a hacer falta porque el suyo es tipo planta ¡Qué ganas! ¡Sí que me lo voy a pasar pipa! El entrenador Tilo te desafía ¡Ascuas! Para mí que aguantará dos golpes, como mucho ¡Es súper eficaz! ¡Oh, follaje! ¡Ajá! ¡Pobre Rowlet! ¡Menudo inicio! ¿Ahora qué pienso? ¿Que te derrote este primer rival en el combate? En esta ocasión sí que debe de ser bastante deprimente El entrenador Tilo ha perdido ¡Nuestra primera derrota! ¡Lo siento Rowlet! ¡Alucinante Tornak! ¡No tenía ni idea de que Tuliten morara tanto! Lo mejor es echar combates en los que tanto el entrenador como el Pokémon se lo pasan en grande, ¿no crees? ¡Bien hecho, chavales! Habéis empleado bien a vuestros Pokémon y habéis usado con astucia sus movimientos ¡Vamos, Tornak! Pues Lolili está a la vuelta de la esquina ¡Venga! ¡Vamos a por Lolili! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pueblo Lili! ¡Hala! Pues ya hemos llegado a Pueblo Lili ¡Estoy agotado, profesor! Llevamos todo el día pateando ¡Estaba lejísimos! ¡Aquí la gente adora un Pokémon muy especial llamado Tapu Koko! ¡Oh, Dios! ¡Odio Tapu Koko en los combates online! ¡Todo el mundo usa Tapu Koko! ¡De hecho, lo consideran el espíritu guardián de la isla! ¡Uy! ¡Qué extraño! ¡No veo alcauna por ningún lado! ¡Lo mismo ha ido a ocuparse de algún problema! ¡Sí! ¡Se ha ido canturreando y sin decir nada! ¡Voy a pasar un momento por casa! ¡Quiero que mi madre conozca a Raulet! ¡Por cierto, Tornark! ¡Las ruinas Tapu Koko se encuentran al otro lado de Pueblo Lili! ¿Por qué no te acercas a presentarle tus respetos al espíritu guardián? ¡Si tienes suerte, a lo mejor se deja ver y puedes decirle a Lola en vivo y en directo! ¡Yo te espero aquí! ¡Por si vuelve Kauna mientras tanto! ¡Vale! ¡Pues vamos a presentarle nuestros respetos a Tapu Koko! Digo yo, ¿qué será por aquí? Antes me lo han marcado muy... ¡Senda Mahalo! ¿Vienes a saludar al espíritu guardián, joven? A ver si lo pillas de buen humor y se deja ver ¡Seguro que sí! ¡Madre! Es más largo el camino este que el camino entre un pueblo y el otro ¡Uh! ¡La chica del principio! ¡Sí, sí! ¡Ya te llevo a las ruinas! ¡No salgas de la bolsa, por favor! ¡Si alguien te ve, estaremos en un lío! ¡Debe llevar un Pokémon súper raro en la bolsa! ¡Madre! ¡El Pokémon tiene prisa, eh! ¡What! ¡Ah, vale! ¡Ya sé quién es! ¡Ahí va, Spearows! ¿Por qué motivo atormentáis a un pobre Pokémon? Que iba todo feliz a cruzar el puente ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Ayúdame, por favor! ¡Sálvale, Molilla! ¡Pobrecito! ¡Me están atacando unos Spearows! ¡Pero yo no soy entrenadora! ¡No sé qué hacer! ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡Por favor! ¡Tienes que ayudar a la nebulilla! ¡Déjame de cura a tu Pokémon! ¡Eres lo menos que puedo hacer! ¡Ostras tú! ¡Espero que no tuviera que llevar algún nivel de más! ¡Uh! ¡Ahí viene! ¡Un Spearows salvaje te corta el paso! ¡Vamos, Lidl! ¡Vamos a por él! ¡Va! Solamente está a nivel 4 ¡Qué demonios! Esto es un juego de Pokémon original de estos oficiales ¡No puede ser difícil! Llega a ser otro de esos tipos Hack Room y seguro que me haría tocado entrenar un poquito para vencer aquí De hecho, tengo entendido que este juego no tiene mucha dificultad que digamos De hecho, para entrenar es una gozada prácticamente se hace todo solo no es como en ediciones anteriores que tenías que curártelo un poquito Menos mal que has alejado de ese Spearow ¡Pero aún quedan más! ¡Por favor! ¡Ayuda a Nebulilla! ¡Pero ten mucho cuidado! ¡El combate parece haber dañado el puente colgante! ¡Podría hacer el en cualquier momento! ¡Qué combate! ¡Pero si están tres pájaros atacando a pobre Nebulilla que ni siquiera se defiende! ¡Oh! No nos tenemos que caer, ¿eh? ¡Purrecico! ¡Oh, oh! ¡Nebulilla! ¡Uh! ¡Tapu Coco! ¡Me encanta la cara de Nebulilla! ¡Ay, menos mal! ¿Otra vez has intentado utilizar tus poderes? ¿Por qué? Sabes de sobra que luego tu cuerpo no responde que no puedes moverte no soporto verte así me siento tan culpable tan culpable tú me prometejiste aquella vez y ahora no he sido capaz de hacer lo mismo por ti ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Qué piedra tan brillante! ¡Su resplandor es muy reconfortante! ¡Ah, perdona! No te he agradecido que hayas salvado a este pequeñín muchas gracias de verdad ¿Tú eres el Kauna? Bueno, eso ya sería ser el retrasito absoluto ¿Y tú eres? Me, me llamo Lilia Creo que esta piedra te pertenece ¡Has obtenido piedra brillante! ¿Puedo pedirte un favor? No le digas a nadie que has visto a este pequeño por favor te lo ruego que lo mantengas en secreto y tú vuelve a la bolsa ¡Anda! Está claro que siguen persiguiéndoos El porqué es algo que aún tendré que descubrir Perdona Me da miedo que pueda volver a pasar de algo al pobre ¿Te importaría acompañarnos hasta la plaza de Pueblo Lili? Pues lo vamos a ir dejando por aquí ¿Eh? Porque ya llevamos más de media horita y bueno sé que no hemos hecho casi nada en este primer episodio pero bueno ya me lo esperaba toda la introducción y todo eso al final es lo que tiene En fin espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!